La lluvia que no tuvimos en el mes de marzo. Hoy conocemos a la foto que han votado ustedes como representativa del mes de marzo. Un mes de marzo cálido, un mes de marzo seco. Llovía en España la mitad de lo que debiera haber llovido en ese mes. Un mes de marzo también con pocas nevadas. Y eso sí, con la floración adelantada que tuvimos. Pues de estas cuatro candidatas, ustedes han votado en la web y han elegido como foto de marzo ese precioso mar de nubes que formó la niebla entre unas montañas de los Pirineos escasas de nieve el mes pasado.